Spider-Man Beyonder vs Superboy Prime Spider-Man Beyonder es sin dudas una de las versiones más poderosas del arácnido Pues tras los eventos Secret Wars, Peter se hizo con parte de los poderes del Beyonder Esto pasó porque Peter, al igual que Wolverine, fueron atraídos por extrañas ilusiones Los poderes del Beyonder golpea al mutante Logan Pero como es demasiado poder, Wolverine se los pasa a Spider-Man Este último convertido ahora en casi un dios Por otro lugar tenemos a Superboy Prime, el kryptoniano más sanguinario y brutal Proveniente de una tierra prima sin superhéroes Donde Prime ganó poderes gracias a un cometa que pasó cerca de su tierra ¿Quién ganaría? Veamos las hazañas El Spider-Man Beyonder, este demostró acabar con Galactus, el hombre molécula y demás Incluyendo otros poderes conocidos que poseía el Beyonder Como Omnisciencia o Omnipresencia, ver a través del tiempo Por otra parte las hazañas de Prime son mucho más Como haber derrotado al Antimonitor, aunque este estaba debilitado Destrozó las paredes de cristal con sus puños, alterando la realidad Algo que el Superman tradicional no pudo lograr sin lastimarse y destrozarse las manos Pero hay una hazaña en particular que pondría a Superboy Prime cara a cara y darle pelea al Spider-Man Beyonder Y esta fue cuando el Kriptoniano luchó contra el Dark Snide Este personaje poseía los poderes del Doctor Manhattan Derrotó a Perpetua, madre creadora del multiverso Se hizo con los poderes de Wally West y la Silla Mobius Al igual que los poderes del Beyonder, el Dark Snide tenía la capacidad de recrear el multiverso En mi opinión veo dos posibles escenarios La primera es que Superboy Prime tenga ventaja Y logre de alguna manera vencer al Spider-Man Beyonder Y esto lo digo porque el mismo Prime al golpear al caballero más oscuro Destruyó los 52 universos oscuros Por otra parte si Spider-Man Beyonder ahora con infinita sabiduría Logra ver el peligro que sería Superboy Prime El arácnido podría quitárselo de encima Teletransportándolo a un mundo lejano y no causar problemas Hay algo que nunca haría Spider-Man Y esto es matar El arácnido buscaría cualquier otro medio necesario para no matar a su oponente Y esto podría ser una debilidad para él Algo que Prime no posee Este ataca sin pensarlo Sin ver a quien se lleva de por medio Recuerden también que Superboy Prime no puede morir Es decir, si muere, él vuelve a renacer En su tierra prima